Ajá, muy bien. No, claro, claro, muy bien. Uf, los felicito, vayan a sus puestos, ¿verdad? Jefe, 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 vea vos, no me vas a creer, pero ya hice mi primera venta, vea qué vencilla esa, vea. ¿Cómo es? Ah, vea, y en efectivo para acabar de gustar. ¡No puede ser! ¡Wow, en efectivo! ¡Ah, caramba! Para que vaya viendo. Acompáñenme, vengan, vengan, vengan. Para que aprendan, vengan. Mire, quiero que tomen ejemplo de la actitud de este joven. Lleva dos horas trabajando aquí en esta empresa y ya hizo su primera venta y en efectivo. Claro que con el 50% de descuento, pero la vendió. Sí, señores. Bueno, cuéntenos qué clase de carro vendió. Ah, bueno, jefe, una belleza carro. Sí, es un convertible rojo, que es un deportivo rojo con negro que había allá afuera. Y eso se fue, pero vea, de una muchacha. Un deportivo rojo convertible. ¡Imbécil! Usted vendió mi carro que me costó 100 millones de pesos. ¡Por favor! Pues bueno, de buenas el otro que los dio por 50 millones, ¿no? Usted vendió mi carro que me costó 100 millones de pesos.